¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles desde Frankfurt en el Commerce Bank Arena. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Se juega otro gran partido de la Bundesliga, así que estén listos. Prepárense. ¡Qué lindo juego, Marito, que se viene! Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Buen físico, es imposible de marcarlos. Este es el once inicial. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. ¡Mucho ojo con el equipo que hoy pone en el terreno de juego el Wolfsburg! ¡Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento! Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido! ¡Han regalado la posesión! ¡Gettner se viene y está acompañado! ¡Ojito es una gran bocha! ¡Un gran centro que termina desperdiciado! ¡El Wolfsburg que prueba metiéndose por la banda! ¡Otra vez volan a perder las marcas y queda mal parado! ¡Atento a que se viene! ¡Ah! ¡Qué heraso por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡Córner al corazón del arco! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular pero... ¡Qué hizo el arquero! ¡Esto le va a pagar caro! ¡Muy buena tajada de este arquero! ¡Muy buena tajada de este arquero! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Y así le pega la pelota! ¡Pega en el palo! ¡Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón! ¡Señores no hay que bajar los brazos! ¡Y el arco se interpuso entre la red y la pelota! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esa fue buena! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡En ese juego de atracción! ¡Se mueven por un lado esperando la libertad de otro! Gettner ¡Gran corto defensivo! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Es bueno el balón de atrás! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Pero sigue el juego! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Fotfehorst! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Abre brazos el árbitro que siga! ¡Viene el cintro! ¡Puede ser! ¡Le pegó con furia la pelota! ¡Que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio! ¡Esta puede ser buena! ¡Si lo llevan, lo ganan! ¡Cooool! ¡Nunciro! ¡Ahora está para ganar el partido! Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Por este gol, que le aumentan en el tiempo. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡No! 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 Tiro de esquina han sacado de manera contundente el balón al defenderlo! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Llegó a la bocha al área y la rechaza! ¡Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Corta bien esa pelota! ¡No! ¡No! ¡Llegará a la pelota! ¡Ese balón es del guardameta! ¡El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡La puede cruzar! ¡Nadie que lo pueda recibir y todo termina! ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Ha tenido una muy buena primera parte! ¡No! ¡Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos! ¡Hombre! ¡Ha hecho el gol y el equipo va ganando! ¿Qué más? ¡Y bueno! ¡Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo! ¡No! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron a la defensa Se apuró Y la tiró afuera Han regalado la posesión ¡Grompo si puede ser! ¡Steffen! Posición adelantada Pero ya quedaba todo el campo libre La verdad que la bandera los ha salvado ¡Ojos por fuera! ¡Son peligrosos! ¡Señalan que hay cambios para el Wolfsburg! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Bueno, Marietta! ¡Un cabezazo que le llegó como un pelón! ¡Cheranquero! Y la verdad Que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Y así le pega la pelota! ¡Pero con tiritos así no le hacen daño alguno! Pase largo, demasiado largo ¡Hermosa asistencia y peligro! Mantiene la pelota y se acerca ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno El Wolfsburg prueba metiéndose por la banda Esa pelota es buena ¡Cuidado! Se abre camino sin problemas Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Perdieron la pelota ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Le pega fuerte Enorme ese arquero que es el hombre de una Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Tiro de esquina al centro del área ¡Gol! Llega la ventaja ¿La tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado El partido por ahora Dos a uno El Wolfsburg prueba metiéndose por la banda Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Llega cortando bien Y recupera Valor interceptado No han completado la jugada Esto puede terminar en gol Sigue con la pelota A la pelota larga y parece que va a llegar Hay peligro en el pase ¡Ojo! Viene el portero Pero sigue Espectacular No hay más palabras que definan Es ambicioso el traslado Para meter ese parámetro entre líneas Ahí va la pelota y pinta bien ¡Gol! 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 ¡Sí señor! Casi al final del partido Van empatado Mario Falta poco tiempo Y esto continúa en España Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Responde bien la defensa Renato Steffen Atento que ahí no baja la pelota Con el post Me cuento Esa es que termina Qué bien se le han quitado Ahora pueden respirar tranquilo Este corner puede ser decisivo Ya queda muy poco tiempo Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Arnold Estaba adelantado el jugador Tres minutos le está dando el árbitro al partido Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota Hay que decidir en segundo Y esta vez decidió muy bien Ahí fuera de juego ¿Será que se viene el gol ahora? Interceptando el pase Así el referí señala el final de los 90 minutos Con el partido Igualado Particio Open Compra Tres minutos Subtitulado